Bienvenidos a Universal Truck Simulator y hoy amigos les traigo la nueva actualización que ya salió para las personas que son beta y alfa testers Si amigos y uno de ellos es nuestro compañero Virtual Trucker así que créditos para él Y hoy amigos vamos a estar viendo a ver de que tal está esta nueva actualización y de que tal está el nuevo mapa Así que amigos si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte y activar la campanita Sin más nada que decir vamos a empezar Bueno amigos y la nueva expansión del mapa empieza desde la parte de Borderies hacia adelante Y enfrente ya tenemos el nuevo mapa amigos y pues vean nada más Vean como cambia el color del mapa amigos pues en la parte de enfrente ya empieza más verdoso Y la parte de atrás está un poco más pálido amigos y también por aquí tenemos un control policial Y claro que va a estar situado en esta parte el carga de pantalla Si amigos por aquí podemos apreciar ya el tráfico tenemos mucha más vegetación Y vean nada más por aquí también ya empieza el cambio del color de asfalto Está muy genial amigos este nuevo mapa tiene mucho más color está mucho mejor amigos Ya no se ve tan pálido como lo solíamos ver Y en esta parte de aquí ya tenemos la primera ruta de tierra Y ahí también podemos apreciar un pequeño lago Ahí tenemos la ruta de tierra bastante genial amigos Y por aquí también ya tenemos la pequeña cascada que nos dieron a conocer anteriormente los desarrolladores Ahí tenemos amigos ese detalle está bastante genial La caída del agua muy genial Es una cascada amigos y no es una catarata porque las cataratas son un poco más grandes que las cascadas Y está muy genial amigos está muy muy genial Y por aquí al costado ya tenemos un pequeño río Y enfrente tenemos un puente amigos al parecer tenemos una repartición A ver vamos a ver A ver vamos por aquí Y si amigos ahí tenemos la primera ruta de tierra Ahí tenemos amigos el comienzo de la primera ruta de tierra está bastante genial También tenemos un pequeño puente ahí Y los detalles que tiene sí que están bastante geniales Los detalles de la vegetación están muy buenos amigos La verdad este nuevo mapa está bastante genial Y que tenemos por aquí Tenemos otra desviación de ruta de tierra Si amigos aquí tenemos otro comienzo de la ruta de tierra Está bastante genial esta ruta de tierra así que se va hacia la montaña Y pues de más allá ya empieza una curva amigos Uff está bastante genial la verdad Está muy bien amigos Tenemos dos rutas de tierra que están muy cercas Y está muy bien amigos Está bastante genial Y la ruta continúa pues de una manera recta Ahí ustedes ya lo pueden apreciar Uff bastante genial amigos Muy muy genial la verdad este nuevo mapa Y después de haber recorrido la ruta pues entre curvas Y así amigos llegamos a esta pequeña repartición Aquí tenemos una repartición amigos Tenemos un pequeño semáforo ahí Y enfrente también tenemos una pequeña gasolinera amigos Para poder nosotros llenar el combustible de nuestro camión Y pues vamos a ver esta parte de esta ruta amigos Para ver de qué tal está esas rutas que tiene por esta parte Y por aquí empieza ya amigos el recorrido Pues tenemos una pequeña subida por ahí Y después de un largo recorrido de las curvas y todo amigos Llegamos a este punto Donde tenemos un detalle bastante bien amigos Y tenemos una carretera en construcción Ahí tenemos los tubos de concreto tirados Tenemos uff bastante genial amigos Vean nada más estos detalles Ahí tenemos la cámara interior Y pues está siendo testeado con este camión la Peterbill Muy genial amigos Por ahí tenemos la maquinaria también ya trabajando Tenemos algunos obreros ahí Vean amigos vean nada más esos detalles Están trabajando en la carretera amigos Y creo que de aquí en adelante empieza la carretera de doble vía Si amigos por acá tenemos unos detalles bastante geniales Este tipo de implementaciones es lo que le hace ver A un juego mucho más realista amigos Tener este tipo de detalles de construcción de carretera Y entre otras cosas más como por ejemplo Sería genial si hubiese algunos accidentes por ahí Y después de un largo recorrido pues llegamos a la nueva ciudad que vamos a tener Y es la ciudad de Nordpensberg Si amigos esta es la nueva ciudad que vamos a tener en esta nueva actualización Y está bastante genial Bueno amigos ahora si vamos a empezar a ver esta otra ruta Para ver de que tal está Por aquí empezamos ya amigos con la repartición Está muy genial amigos Por ahí tenemos una pequeña gasolinera Donde podemos llenar nuestro tanque Y por aquí tenemos una pequeña repartición No sé dónde lleva esa ruta amigos También por aquí tenemos unas pequeñas casas bastante geniales Aquí tenemos otra pequeña repartición Uff amigos bastante genial Y aquí es donde empieza la parte más importante de la ruta amigos Que todos queremos ver Empezamos las curvas extremas amigos Y vale por acá tenemos otra repartición de ruta de tierra Vean eso amigos Esto es como que la tercera ruta de tierra que vamos a tener Está muy genial esta parte del mapa Por aquí empezamos con un poco de subida Por aquí si tenemos que traer un poco de potencia en los camiones amigos Y por acá continuamos con la ruta Y por aquí tenemos una pequeña repartición también No sé si esa ruta de tierra sea oficial amigos O solo es un pequeño detalle Y por aquí llegamos a un pequeño pueblo amigos Si es un pequeño pueblo Tenemos algunas casas por estos lados Y quiero que vean la parte del fondo amigos Creo que en la parte del fondo están esas curvas extremas A ver vamos a ver Y aquí empezamos con una pequeña repartición amigos Hacia esa parte de allá Y por aquí continuamos con la ruta Vean nada más amigos Por aquí ya empiezan las rutas que tanto deseamos ver Aquí están amigos Aquí tenemos unas curvas bastante angostas Por aquí pasamos con cuidado Hasta allá me imagino que yo estoy conduciendo amigos La verdad se logra ver muy genial Y vean esta curva amigos Vean nada más esta curva que tenemos Es una curva bastante cerrada Imagínense venir con el doble remolque amigos Vean nada más como ya anda comiéndose el otro carril Uff está bastante genial amigos Está muy muy bien toda esta parte de la ruta Y enfrente también tenemos otra curva bastante cerrada Vean esto amigos Aquí tenemos otra curva bastante cerrada Vean nada más amigos Como va a dar el giro Tiene que comerse el otro carril amigos Para que pueda continuar con el giro Ya ustedes imagínense Traer un doble remolque por estos lados amigos Tienen que hacer sus maniobras maestras Uff está muy genial amigos La verdad están bastante geniales No están unas curvas muy bien detalladas Pero si están muy bien amigos Es muy bueno tener este tipo de rutas Dentro de un juego de simulación Porque así amigos te mantiene vivo Y es mucho más entretenido A comparación de las rutas de pura autopista Pues como lo es en el Truckersoft Europe 3 No amigos Pues creo que también para este juego Ya se vienen unas rutas muy buenas Pero la gran parte de sus rutas son autopista amigos Que la verdad no me gustan para nada Prefiero este tipo de rutas extremas Que son lo mejor amigos Para mi este tipo de rutas es lo máximo Y por aquí continuamos con las rutas Vean nada más amigos Por acá creo que empieza ya un poco de bajada Y la verdad amigos Este nuevo mapa si que está bastante bueno Está muy genial Y por aquí también continuamos con la ruta Y después de un largo recorrido Pues llegamos hacia la nueva ciudad de Augsburg Si amigos Esa es la nueva ciudad que vamos a tener Dentro de este juego Por ahí ustedes ya lo pueden apreciar Sus edificaciones Ahí tenemos sus calles Bastante geniales Y al parecer Es una ciudad Bastante grande amigos Si por ahí tenemos Algunos detalles De remolques estacionados Aquí tenemos Una casa tipo Una iglesia No amigos Creo que es una iglesia No lo sé Por aquí tenemos Más reparticiones Y bueno amigos Eso fue todo El review Del nuevo mapa Que vamos a tener Dentro de este juego Y ahora ustedes se preguntarán Pues para cuando Viene la actualización Para todo el público Y les quiero decir amigos De que ya está muy muy cerca Creo que uno de estos días Va a estar llegando Para todo el público Así que amigos Esa fue la información de hoy Espero les haya gustado Yo me despido por aquí Y nos estaremos viendo En un próximo video Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!